Estamos muy contentas y contentas porque estamos dando la finalización aquí en la Facultad de Educación y Humanidades a un programa de capacitación para profesores y profesoras en el área artística. Esto ha consistido en desarrollar tres módulos relacionados con lo que es la creatividad y el arte, la creatividad y el patrimonio, la creatividad y la ciencia. La experiencia vivida hoy fue una experiencia memorable, de aprendizaje mutuo. Siempre es hermoso acercarse a las personas que están en la educación, en distintos establecimientos educacionales, con distintas problemáticas, con riqueza, con distintos tipos de recursos humanos, entornos educativos. Esta mirada holística e integradora nos permite entregar más herramientas a los profesores y profesoras del sistema escolar para hacer un trabajo con niños y niñas y jóvenes de manera más integral, planteando un desarrollo del aprendizaje con más diversidad. El curso de Arte y Ciencia me ha parecido bastante interesante, ya que me permite saber cómo nosotros estamos trabajando actualmente y también permite saber cómo van funcionando los colegios que están a nuestro alrededor mismo de la región Ñuble. Contribuyendo a una idea común desde la co-creación, entendiendo que lo que nos debiese conectar más allá de un currículum o de un manejo disciplinar tiene que ser el centro, lo humano, lo que nos conecta como seres humanos. Y todas esas experiencias las pudimos hoy día aprender aplicándolas con didácticas que involucraron el cuerpo, que involucraron la conexión, el conocimiento, abrirse a la intimidad, trabajar con la emoción. Permite también un desarrollo más significativo de nuestros estudiantes y poder alcanzar nuevos niveles de conocimiento. Así que, gracias, muy interesante el curso. La sociedad nos convoca y nos llama a que tengamos una mirada más completa de la educación y no tan sesgada como se presenta a veces en el sistema escolar. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Ministerio de los Artes y el Patrimonio. Señorỹ, Colombia. Sonia delžitada. Visiónisma. Gracias.